Barrio de Belgrado Claro como el cielo, bueno como el cuento que la dulce cierra con tu abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de hojas Turbio, fundadero, donde van a recalar Arcos que en el muelle para siempre han de quedar Sombra que se alarga en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a hollar Barcos carabineros que jamás van a ser par Turbos cementerios que las naves que al morir Sueñan sin embargo que a la mar han de partir Y ahora del diachuelo Amarrado al recuerdo Te sigo esperando Quiebra del diachuelo De este amor para siempre Te vas alejando Nunca más la vengo Nunca más volvió Nunca más un beso Nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Esa misma voz que dijo adiós Esa misma voz que dijo adiós ¡Uf! 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 MOV!